Campana crece, Padilla, transporta. Más de 50 años liderando la logística y el transporte en la zona. Transportes Padilla. Quiero homenajearlos un poquito, humildemente Club de Leones, pero bueno, la idea era participar y reconocerlos. Les trajimos una rica merienda, colaboramos nosotros. Los Leones fue la idea de una de nuestras Leones, de Sabina, y bueno, nos pareció grato este momento. Más que nada con todo lo que estamos pasando, no solo en nuestra ciudad a nivel mundial, pero ellos están al pie del cañón, en un accidente, en un incendio, hasta en cosas personales. Te vi emocionada, Gabriela. Sí, sí, sí. Tuve un episodio cuando perdí a mi mamá y bueno, mi primera ayuda, o sea, lo primero que acudí fue a los bomberos y ellos, nada, estuvieron en ese momento, así que por eso es muy emotivo para mí. Pero es por todo, por todo lo que han hecho siempre, por lo que sabemos que seguirán haciendo. Y bueno, para que siempre tengan el apoyo de la comunidad y saben que cuentan con nuestro Club de Leones Campana Centro para lo que necesitan. Con esto de la pandemia, ellos tienen un riesgo también muy importante. Creo que todavía no están vacunados y eso es la que también se está pidiendo. Ojalá que puedan también ellos estar bien y que bueno, nada, que toda la comunidad, como volví a decirlo, los ayudemos entre todos y lo que necesiten y que estén bien. Nuestros bomberos son familias, son vecinos, son amigos y están al servicio de la comunidad. Llegó una nueva Internet por fibra óptica que te asegura una conexión estable y eficaz. IFRANET. Hay una nueva Internet en la ciudad. IFRANET. Comunícate al 3489 342498 o visitanos en Sarmiento 315. IFRANET. Vas a volar en la red. titla por Antarctica Films Argentina